de la ciudad de México. de la ciudad de México. correctamente, únicamente tiene cercanía, incluso se espera recurve y se aleje precisamente hacia el Pacífico dentro de las próximas horas, pero cabe destacar esta situación o este panorama que puede estar generando algunas áreas de inestabilidad hacia el occidente del país. Por lo pronto esta noche en la ciudad de México el cielo mayormente nublado, algunas áreas de lluvia en ciertos sectores no se descarta 15 grados y esta inestabilidad en un 50% también para que lo tenga en consideración. Este es el panorama de condiciones para Ciudad de México durante este domingo. Muy temprano en las condiciones de cielo medio nublado, predominan 13 grados la temperatura inicial, medio nublado con lluvia y tormenta de forma ocasional en el transcurso de la tarde, el valor máximo llegando hasta los 19 grados y por la noche hablamos de un cielo medio nublado. También la posibilidad de algún chubasco no se descarta y 14 grados durante la noche. Para iniciar la jornada o la semana observamos condiciones bastante favorables durante este lunes, mínima de 11, la máxima en los 23 grados, un cielo parcialmente soleado, condiciones que también se registran para este próximo martes y miércoles, mínimas de 11 y 12 grados máximas de 23 a 24 en el transcurso de estos próximos días. Y observemos el panorama de condiciones precisamente para Toluca, mínima de 9, máxima de 19, cielo mayormente nublado con algún chubasco de manera ocasional, 8 con 20, cielo parcialmente soleado este próximo lunes, el martes 8 con 20 también en el transcurso de la tarde y un ambiente agradable. En Puebla el cielo mayormente nublado y algún chubasco de manera ocasional no se descarta, mínima de 10, la máxima llegando a los 20 grados, 20 para el lunes, 23 el martes con un cielo parcialmente soleado. Y en algunos otros puntos de la megalópolis observamos condiciones de cielo medio nublado, áreas de precipitación, tormenta en algunos puntos, sobre todo en el área de Tlaxcala, 10 con 20 los valores, 18 para Tulancingo, Tula con 19. En el área de Querétaro la máxima en los 22, un cielo medio nublado y algunas áreas de lluvia en Valle de Bravo con 18 y 24 en Cuautla con condiciones de cielo mayormente nublado también para que lo tengan en consideración. En Cuernavaca hablamos de cielo medio nublado y chubasco de forma ocasional, mínimas de 17, 19, máximas de 25 a 26, 28 en el caso de este martes, el cielo parcialmente soleado predominando en Pachuca, mayormente nublado con chubasco de manera ocasional en un 30, 40 por ciento que va disminuyendo conforme avanzan los días o iniciamos esta próxima semana. 10 con 15 los valores durante este domingo en Pachuca, 21 la máxima lunes, el martes con 23 de un cielo parcialmente soleado. Y en cuanto a la fase lunar, seguimos actualmente en una luna menguante, la próxima es una luna nueva y entra el próximo miércoles 7 de noviembre a las 10 horas con un minuto. Hasta aquí los detalles y el reporte, vamos a una pequeña pausa pero regresamos con mucha más información a este telediario.